...al Colegio Orono de Chile y que el profesor fuera allá a dar unas clases fue una grata sorpresa porque igual pudimos aprender bastante de él y es una oportunidad que se da siempre. ¿Es cierto que es diferente a que el profesor te enseñe la poesía a vivirlo con un escritor? Cuéntanos, ¿por qué sentiste? Porque yo como profesora no veo en el aula. Yo puedo enseñar la estructura de la poesía, puedo enseñar sobre la musicalidad, sobre el ritmo, pero otra cosa es con guitarra, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando lo hace un escritor? Nada, fue más emocionante y es distinta la experiencia. Nos enseña a sentir la poesía. La poesía no la podemos escriturar si la poesía se siente o no se siente. ¿Es así de simple? Bien, queremos que compartas tu tema. Y si tenemos más de uno, bienvenido. Volver a soñar con un cielo de caramelo, donde el mundo era ajeno, donde no hay que preocuparse más que salir a jugar y sentir la brisa de lopar con mi pelo. Volver a soñar con un mundo imaginario, donde todo era menos complicado. Ese es mi anhelo. Volver a esos sueños casi perfectos, pero pensar en el pasado es como una alarma que cada día te despierta y una calabaza. Muchas gracias. Gracias. Gracias.